Soy Miguel Ángel Jiménez, el responsable del Laboratorio de Electrónica Potencia, del Laboratorio de Servicios Tecnológicos relacionado con el mundo de la electrónica de potencia. Como podemos ver, en el Laboratorio de Electrónica Potencia ensayamos todo lo relacionado con los sistemas renovables, desde los productos relacionados con la fotovoltaica, los convertidores de electrónica potencia, los convertidores para sistemas convertidores de potencia en aerogeneradores y las últimas tecnologías en sistemas de recarga de vehículo eléctrico. En TENALIA ofrecemos el servicio a las empresas cercanas y empresas internacionales para poder desarrollar sus productos y verificar de cara a su certificación de normativa internacional para poder probar los productos bajo ensayos. Probamos ensayos de seguridad eléctrica, que van relacionados con el mundo de las pruebas de baja tensión, a ensayos ambientales en cámaras climáticas para abordar sus condiciones climatológicas extremas, hasta ensayos de conexión a red, donde se prueban las variaciones de tensión y variaciones de frecuencia y se pueden medir las perturbaciones que pueden generar en la conexión a red. Probamos desde lo que es la carga de las baterías hasta la conexión a red con módulos de conversión de electrónica de potencia individuales o bien en paralelo o bien conectados en sistemas trifásicos, sistemas monofásicos y probamos también las conexiones con los módulos fotovoltaicos. TENALIA es un referente para aquellos fabricantes que quieran llegar a desarrollar sus productos de electrónica de potencia porque ofrecemos también el servicio de desarrollo de producto bajo normativa internacional. Los clientes confían en TENALIA porque TENALIA da la respuesta a sus necesidades para poder desarrollar sus productos y confían en TENALIA porque tenemos la gran experiencia del conocimiento adquirido en los últimos 25 años sobre el mundo de la electrónica de potencia, donde la gran singularidad de nuestros laboratorios pueden probar con total confianza sus productos y poder llevarlos al mercado con toda la seguridad que con ello conlleva.